Internet es como el universo y infinito. Y como siempre no puede haber cosas lindas y maravillosas. El infinito, siempre va a haber un espacio del lado oscuro, horrible, mórbido, turbio, y griega. Perturbedor. En internet, ese rinconcito llamado YouTube. Si, cuando te la estás pasando la bomba, así y bien chulo, con wherever tomorrow go you ya. Rosizoso por siempre. Tal vez nunca nunca en tu perra vida llegues al lado oscuro, pero existe y te excitas a verlo. Nosotros en servicio a la comunidad, entraremos a lo más recóndito de YouTube para sacar los vídeos que les harán pequeños espasmos, como cuando te vas a correr. Exactamente igual. YouTube tiene gran cantidad de vídeos tantos que es imposible que alguien los vea a todos. Mientras uno se adentra más y más se encontrará con cosas como estas. Me dio cáncer la deformación en forma de vídeo. Vídeo que usa un 3D de muy baja calidad sumado con música y una voz desafinada, sale algo como esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inglaterra de esos cosos, ya es demasiado mainstream, xd lo puse por ser uno de los más famosos. Gracias por la data, sabía lo de los vídeos pero de la serie no. ¿Cómo se llama? Creo que le dejaron el nombre que tiene, pasa que sale como un segmento de otro programa, fíjate en Wikipedia, que te dice bien. Una carta musical con baja batería puede hacer que la música se oiga así. Versión editada de Fullmetal Jacket, le pusieron máscaras de bebés a ambos y solo se ponen a gritar uno detrás de otro haciendo un vídeo muy extraño. ¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerdan del Indio Solari? Volvió en forma de deformito, canción hecho con un programa tipo locuendo pero tan desafinado que no se entiende una chota. ¡Suscríbete al canal! 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 Papa Flanku sobrepasa los límites de lo turbio para ascender a la posteridad y ganar su sitio con Chin Chin.